Hola amigos de TCS Plus, nos encontramos en la ceremonia de la graduación de Luis Vega Beauty College. Muy buenas noches, saludos. Muy buenas noches, le decimos a Julián Gil y así nos recibimos, por favor, con un aplauso. Julián Gil, muchísimas gracias. Acabo de bajarme del avión, pero la verdad que estoy sumamente honrado. Quiero agradecer primero que nada a Luis Vega, muy buenas noches de conocer este bello país. Verlas y miras y beneficios trabajadores. Chicos, nos encontramos con el guapísimo Julián Gil. ¿Qué tal Julián? ¿Cómo te sientes en nuestro país? Bueno, muy contento. Llegué hoy, lamentablemente me tengo que ir mañana, no voy a poder conocer mucho. Pero ya le dije a Luis que me quería venir tres o cuatro días a pasear y a comer rico. Así es. Llegué hoy y me tengo que ir mañana. ¿No has probado todavía la comida típica de nuestro país? No, no, no. Quiero probar una pupusa. ¿La pupusa se llama, no? La pupusa. La pupusa. Por supuesto. Mire, contanos, por ahí sabemos que estás en la segunda temporada de Por Amar Sin Ley. Sí, sí. Estamos ahora ya a punto de terminar la segunda temporada. Quiero agradecer a todo el público por el apoyo que le han dado aquí en El Salvador a la primera temporada. Y contento, contento porque ha sido un proyecto que ha sido bien aceptado en todos los países. Sí, buenísimo. Y podemos estar sintonizando esta telenovela por Canal 6. Mira, contanos qué te ha parecido este evento, cómo se lucieron todas las chicas. Fue muy bien. La verdad que hay que destacar muchas cosas. El gran trabajo que ha hecho Luis con cada una de ellas. Creo que se nota en un curso de cuatro meses el trabajo que han hecho las 27 chicas. La verdad que cada una de ellas en su estilo demostraba lo mejor y demostraron que aman lo que hacen. No, o sea, la competencia estuvo muy reñida, pero bueno, al final ganaron todas. Muchísimas gracias Julián por tu tiempo. Para nosotros ha sido un placer poder conversar un poco contigo. Claro que sí, claro. Mira, pero también antes de despedirnos queremos pedirte un saludito para el noticiero de TCS Plus. Bueno, soy Julián Gil. Le quiero mandar mucho cariño, besos, bendiciones a toda la gente del noticiero de TCS Plus. Bueno, y esto es todo lo que se vivió en este escenario. Derroche de talento, energía y belleza. Esperamos que les haya gustado.